¡Suscríbete! En los nuevos tiempos, nace una nueva historia musical Esto es, agrupación, Gilmar Perú Ha llegado el momento de decirte muchas cosas Mi corazón ya no puede, llora y sufre por tu amor Han pasado tanto tiempo, aún no estás aquí Desde el día en que te fuiste, no sé nada De nada de ti, mi amor ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? Si no te tengo a mi lado, yo no podré vivir sin tu amor Estoy tomando en las cantinas, recordándote mi amor Esperándote que un día vuelvas a mi lado, mi amor La lluvia cae, porque la nube ya no puede soportar el peso Las lágrimas caen, porque el corazón ya no puede soportar el dolor Es tu propia inspiración Ha llegado el momento de decirte muchas cosas Mi corazón ya no puede soportar el dolor Mi corazón ya no puede, llora y sufre por tu amor Han pasado tanto tiempo, aún no estás aquí Desde el día en que te fuiste, no sé nada De nada de ti, mi amor ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? Si no te tengo a mi lado, yo no podré vivir sin tu amor Estoy tomando en las cantinas, recordándote mi amor Esperándote que un día vuelvas a mi lado, mi amor Si él te ama, ¿dónde estarás? Pronto, pronto volverás Porque donde hubo fuego, cenizas que tan chiquita ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor? Si no te tengo a mi amor, si no te tengo a mi lado Yo no podré vivir sin tu amor Estoy tomando en las cantinas, recordándote mi amor Esperándote que un día vuelvas a mi lado, mi amor ¡Esta mañanita! ¡Así, así, así! ¡Nos vamos a nazcar! ¡Chicha! ¡Chala! ¡Renave! ¡Muyihuaca! ¡Chapacra! Desde el pasito para bailar Desde el pasito para gozar Desde el pasito para bailar Una cerveza yo quiero tomar Dos cajitas para bailar Más chelita para tomar ¡Así, así! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Para que bailar! ¡Para que bailar! ¡Brasil! ¡Micro! ¡Para que bailar! ¡Gracina! ¡ CRISrän! ¡Para que bailar! ¡Para que bailar! ¡Nosally! ¡Para que bailar! ¡Para! ¡Para que bailar! Cuidita! Gracias por ver el video.